Soy bajito de estatura chaparritos y señores Miro casi unos cincuenta porque así lo quiso Dios Me han puesto tantos apodos que olvide como me llamo Algunos me gritan Frodo, patas cortas, ponte un banco Para otros soy Tuntún, tapón de alberca, el mimimi El medio metro, Lilipus vence, hijo de vende, jinete el perro Soy el reintegro, soy el tachuelas, el simpatía, príncipe charro Soy el pitufo, el mascarita, perco cortado Pero otros simplemente solo me llaman en ando Pero otros simplemente solo me llaman en ando Y así como me ven hay algo que ellos no lo entienden Que tengo muchas mujeres que me persiguen y que me quieren Así que cuando se burlan solo le ven los dientes Porque lo que tengo grande no se ve, pero se siente Porque lo que tengo grande no se ve, pero se siente Y nos vamos bailando y gozando, pero con pilares de tierra caliente Y para todos los chiquitines y chiquitinas Y no se ve, pero se siente Para otros soy Tuntún, tapón de alberca, el mimimi El medio metro, el iliputuense, hijo de vende, jinete el perro Soy el reintegro, soy el tachuelas, el simpatía, príncipe charro Soy el pitufo, el mascarita, perco cortado Pero otros simplemente solo me llaman en ando Pero otros simplemente solo me llaman en ando Y así como me ven hay algo que ellos no lo entienden Que tengo muchas mujeres que me persiguen y que me quieren Así que cuando se burlan solo le ven los dientes Porque lo que tengo grande no se ve, pero se siente Porque lo que tengo grande no se ve, pero se siente Porque lo que tengo grande no se ve, pero se siente